Cosas que no sabías hace un minuto, quédate. ¿Tú sabías que el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña? Y de ahí la canción, un elefante se columpiaba, ¿no? Ok, bueno, sigue bajando, o si no, quédate. Ya sé, empecé un chiste. Pero es real, es el material más resistente, quédate con eso. ¿Sabías que los rusos contestan el teléfono de la siguiente forma? Yes, lushayu, que significa, te estoy oyendo. O sea, no dicen hola, no dicen buenas tardes, así de... Yes, lushayu, o sea, te escucho. Wow, qué fuerte, ¿no? ¿Sabías que los CDs fueron creados para soportar 72 minutos de música? Sí, ya sé quién se acuerda de los CDs, pero bueno. Y esto se debe porque la novena sinfonía de Beethoven dura eso, 72 minutos. Creo que ya nadie usa CDs, ¿o sí? ¿Sabías que las caricaturas del Pato Donald fueron vetadas de Finlandia? ¿Por qué este vato no lleva pantalones? Extremistas, ¿no? ¿Sabes que cuesta 200 veces más un kilo de papas fritas que un kilo de papas naturales? ¡Vamos! Gracias por ver el video.